Un fuerte abrazo, muy buenas noches, los saluda Pablo Ríos y de entrada le pregunto por esa situación, cómo tomó su salida del Medellín, el comunicado dice que fue de mutuo acuerdo, pero cuéntenos profe, cómo fue exactamente su salida del cuadro poderoso de la montaña, un abrazo, cómo va. Buenas noches, un saludo para ustedes, para los televidentes, y yo quiero ser muy claro, muy puntual, porque empiezan después las versiones, y ya hay versiones que no tienen ninguna razón de ser, y quiero hacer claridad sobre esta decisión que tomó la institución deportiva independiente de Medellín. Yo fui citado por el señor Raúl Giraldo y el señor Daniel Osa, presidente del club, fui citado a una reunión ayer a las 3 de la tarde en las oficinas, y fue una reunión o una conversación muy corta. El señor Raúl Giraldo me dijo que el club, la institución, había decidido cambiar el cuerpo técnico, y que, bueno, estábamos ahí para conversar sobre los temas, arreglar los temas contratuales, de finiquitar la parte laboral, y yo le dije que no había ningún problema, que si una decisión que habían tomado, está bien, la aceptaba, y que el tema contractual, mi contrato tiene una cláusula a favor del club, si yo me fuera de la institución, que debía indemnizar a la institución, si ellos no querían que me vaya, y lo mismo ocurre en el caso que la institución decidiera dar por terminado el contrato anticipadamente. Entonces, no había nada que negociar, simplemente cumplir con lo que indican esas cláusulas, en este caso, a favor mío, y lo otro, que hay detalles de la estadía mía en Medellín, de vivienda, de todas esas cosas que hay, ¿verdad?, en los contratos, con los plazos, con la fecha de pago de lo que tenga la institución que pagar, en fin, las cosas normales de cualquier contrato. Yo en ningún momento pregunté razones por las cuales tomaban esa decisión, ni nada, porque el tema del acuerdo mutuo es que hay alguien que propone algo y la otra persona lo acepta o no lo acepta. Y yo lo acepté, sabiendo que, de todas maneras, aunque esto no hubiera ocurrido, la continuidad mía en la institución, no era muy probable. No era muy probable porque en esta etapa, pues ya con anterioridad, debíamos haber hablado de lo que íbamos a hacer en el segundo semestre, y eso nunca se hizo porque pienso que estaban con la expectativa, seguramente, de llegar a la final o de ser campeones, y si no se cumplía, lógicamente que iban a cambiar al cuerpo técnico. Me imagino que fue así porque nunca tocamos el tema antes del segundo semestre, y yo considero siempre que, por estrategia y por seguimiento de todo, uno tiene que pensar en enero qué va a ser en el segundo semestre. Y ir trabajando y mirando y evaluando y haciendo seguimiento, en fin, todas las cosas de estrategia que deben manejarse para que los tiempos después son muy cortos para volver a rearmar un equipo o a tomar otras decisiones. Así que eso quedó así, no hay otra cosa, no se habló de otra cosa tampoco, tuvimos después una charla cordial, hablamos de muchos temas, pero no del fútbol, del Medellín, de nada de eso. Profe, muy buenas noches, le habla Alejandra Romero, y bueno, más allá de no preguntar razones y de pronto de estar pensando, lanzando algunas de pronto de las razones que uno piensa que pueden ser, que ya nos las acabas de manifestar, profe. ¿Cuál es el balance que hace de esta cuarta etapa con el poderoso? Porque llega a un equipo que no clasifica a instancias finales, hace cinco torneos se clasifica justamente a estos cuadrangulares semifinales, no logra llegar a la final, pero de todas maneras el balance no es negativo. 33 partidos invicto como local, tanto en Liga como en Copa, esta clasificación a los cuadrangulares semifinales, todavía tienen chances en la Copa Bet-Beddy Mayor, porque están en cuartos de final y se van a enfrentar al deporte Estolima, todavía hay una chance importante para obtener ese cupo a Libertadores por parte de la Copa, y además están cuartos en la reclasificación, los números del poderoso no son malos, profe. ¿Cuál es el balance? Bueno, ese tema es lo que a mí me da tranquilidad, porque los números no tienen discusión. Si nosotros miramos de dónde viene el equipo en los últimos años y hacer lo que hizo, clasificar tres fechas antes, tener 45 puntos, incluso faltan ahí tres puntos que teníamos para disputar con Jaguares y que no nos lo dieron, se lo dieron a Jaguares, incluso nos colocaron 3 a 0, o sea, tres goles en contra, que eso también creaba dificultades en la diferencia de gol, es decir, muchas cosas en contra, pero incluso si uno mira el puntaje ahora, en esta fase de clasificación para la final que va a jugar Tolima y Nacional, en los cuadrangulares el puntaje nuestro fueron 11, 11 puntos, cosa que marca un rendimiento estable y parejo del equipo, y yo diría que lo único, la única mancha, podríamos decir que fue el partido con Tolima, lo perdimos, sabíamos que podía ser un partido de 1 a 0 para ellos o para nosotros, porque estábamos jugando con el mejor equipo del torneo, incluso a nivel internacional, haciendo una gran labor, un equipo estable, con continuidad, que tiene muchas cosas definidas desde hace rato, y nosotros pudimos haber ganado en Ibagué, porque tuvimos la posibilidad y no concretamos, y también en Medellín pudimos haber hecho un gol, o sea que fue no hacer un gol y recibir un gol, y entonces yo sí realmente no termino de entender cuál es la evaluación que se hace del equipo, y no creo prudente que se aspirara a ganar un campeonato con argumentos sólidos cuando venimos de dónde venimos, y el equipo, repito, es un equipo en construcción, y yo creo que esta campaña merece todo el reconocimiento a nuestros futbolistas que aceptaron la exigencia del trabajo, la exigencia del cuidado, de la atención, y que le pusieron el corazón al juego, y que a veces, con un rendimiento de pronto no el que queríamos, pero igual salimos adelante muchas veces, que siempre la gente en Medellín, hasta el partido con Tolima, siempre nos vio ganar, nos vio hacer muy buenos juegos, que mejoramos el rendimiento en el juego de visitante y en los resultados. Este equipo eliminó a la América, y cumplimos con el objetivo de pasar a la segunda ronda, yo nunca tuve un objetivo colocado, ni en mi contrato, ni nada que diga que tenía que ser campeón de Sudamericana, el equipo está clasificado para jugar con Tolima, está en cuarto de final para jugar la Copa de Play, hay un, se han potenciado algunos jugadores, el caso de Moco, bien como Extremo y ahora hizo goles, es decir, hay una cantidad de cosas que podríamos hablar todo el tiempo que justificarían la continuidad de cualquier cuerpo técnico, pero razones tendrá la Junta Directiva para tomar la decisión que tomó, y yo la respeto, pero sí, quiero ser muy claro, que yo no he tenido ningún problema con nadie, ni he peleado con nadie, bueno, de pronto a veces hay gente que no está, no está de acuerdo con uno en alguna cosa y nunca lo dice, pero yo no, yo lo desconozco, este semestre estuvimos mucho mejor coordinados, y agradezco al cuerpo médico, a los asistentes, a los integrantes del cuerpo técnico, a todos los que hicieron parte de esta tarea, que a mí me hace sentir orgulloso, y creo que yo no iba a poder continuar, porque también entiendo que el Medellín tiene que hacer muchas cosas diferentes, que hay que hacer una inversión importante en infraestructura, porque es necesario, es básico hacia el futuro, y que también hay que hacer normalmente, como se hace en todas partes, una revisión del plantel, y ver qué necesidades se pueden tener, dónde hay que mejorar, en qué zonas, hay muchas cosas que hay que mejorar, y yo no creo que estuvieran dadas las condiciones para que yo continuara, así que yo por eso acepto la decisión, me quedo tranquilo, porque sé que iba a ser muy difícil, aunque Medellín no hubiera decidido esto, de pronto me hubiera tocado a mí decidirlo, y no continuar en la institución, así que no hay ningún problema, estamos en una relación cordial, pero sí tenemos que ser claros, en las cosas que pasan, no podemos estar tapando nada. Profe, es muy claro usted lo que dice, diciendo que el club tomó la decisión, usted la aceptó, pero me queda una duda, ¿usted quería seguir o no en el Medellín? Con todo lo que estaba declarando también, contando todas las demás situaciones, ¿usted quería seguir o no en el Medellín? Yo siempre quise venir al Medellín, es un club que yo guardo recuerdos muy lindos, donde me tocó hacer cosas importantes en la historia del club, que se pueden mirar que están ahí, pero quería seguir con otras herramientas y en otras condiciones, que debíamos mejorar, y eso va a tener que ser conmigo o con otra persona que venga, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, porque hay que avanzar, hay que avanzar, no se puede construir el equipo de fútbol sin construir primero otras cosas, porque los equipos en la cancha, lo que uno ve en la cancha, es el reflejo del funcionamiento de una institución, y Medellín es un club con un poder de convocatoria tremendo, con una hinchada que a veces, muchos se creen que la hinchada en Medellín son 150 personas, que van a mortificar y a molestar y a estar en contra de todo siempre, y la hinchada en Medellín es el 50% de la ciudad, sin ninguna duda, entonces, esa gente merece mucho respeto, ¿verdad? Y bueno, yo siempre lo tuve, compromiso y respeto siempre me ha caracterizado a mí, y tengo el carácter suficiente también para hablar claro lo que tengo que hablar, donde debo hablarlo. Lo vuelvo y repito, eterno mi agradecimiento, porque me han invitado de vuelta al Medellín, porque he estado otra vez en el Medellín, y me queda la satisfacción de no dejar un equipo derrumbado, destruido, tirado, jugadores que lesionaron, el plantel queda en perfectas condiciones, todos, fueron a vacaciones, fueron a descansar, y hay cosas construidas, que no alcanzan para garantizar probablemente títulos, pero sobre esto que se construyó, quien venga tendrá que seguir construyendo y mejorando todo esto, esa es la realidad, no me gusta a mí irme de un lugar y dejar todo destruido, porque atrás mío viene otro, con deseo de ganar también, y de hacer cosas importantes, entonces, aquí se trata de construir, no de perdurar, y de quedarse toda la vida en un lugar, hasta haciendo daño a veces, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy tranquilo, estoy muy contento, porque le he dejado al Medellín, con mis compañeros, con los jugadores, le hemos dejado, hemos dado el puntapié inicial, para una recuperación. Profe, yo me quiero detener en un punto, que usted acaba de tocar, y es la hinchada, porque hay rumores también, que hubo como un cortocircuito ahí, entre el profe Julio Babelino Comesaña, y la hinchada del Poderoso, como que la hinchada no logró, como ese afecto total, o a darle como ese reconocimiento, a su trabajo, no sé de pronto, si lo llegó a sentir, son rumores, pues que también rondan por ahí, y quiero detenerme ahí, profe. Yo no he tenido, repito, ningún problema, con la hinchada del Medellín, y repito, la hinchada del Medellín, no son 50, ni 100, ni 150 personas, es mucha gente, cuando hay en el estadio, 30, 40 mil personas, en un estadio, y mil, o dos mil, o 500, le gritan a uno cosas, simplemente son personas, que están insatisfechas, que algo no les gusta, y tienen todo el derecho, de manifestarlo, no me molesta a mí eso tampoco, porque la gente, en su sentimiento, expresa lo que quiere, en un estadio, y está bien, paga su boleta, entra al estadio, y expresa, entonces, la obligación mía, y del equipo, es darle alegrías, y satisfacciones a la gente, y este año, les dimos muchas, muchas alegrías, y satisfacciones, y también tenemos que medir, y saber quiénes somos, qué tenemos, hasta dónde vamos, y a quién enfrentamos, ¿ok? Entonces, vuelvo y repito, si ustedes miran, la colocación del Medellín, en la tabla, dónde quedamos, cómo clasificamos, a los ocho, y dónde quedamos, ahora al final, yo me siento orgulloso, de la campaña del equipo. Profe, ya para despedirlo, agradeciéndole estos minutos, con nosotros, aquí en Winman Noticias, quiero hacerle, dos preguntas rápidas, finales, primero, cómo quedó su relación, con el plantel, y segundo, si tiene ganas, de seguir dirigiendo, de volver a dirigir, si está escuchando ofertas, o cuál es su presente, en ese sentido, profe. Bueno, yo, con el plantel, que yo sepa, no tengo ninguna dificultad, ni enojo, ni molestia, con ningún jugador, ellos conmigo, nunca me lo han manifestado, a mí tampoco, así que, este, el trato mío con ellos, ha sido siempre, un trato directo, de, de exigencia, de reconocimiento, al esfuerzo de ellos, hoy, de agradecimiento, por todo lo que nos brindaron, y fundamentalmente, porque se dejaron dirigir, o sea, creyeron en lo que estaban haciendo, y eso para mí, este, como entrenador, es, es satisfactorio, y que, que otra cosa, me dijo, me preguntó, si tenía ganas, de seguir dirigiendo, profe, si quiere tomar, algunos equipadores, escuchando ofertas, yo le, yo le voy a decir algo, este, que a mí a veces, hasta me sorprende, no, yo estoy, quizás, en la mejor etapa, de mi carrera, como entrenador, porque gracias a Dios, la salud, me acompaña, soy una persona, que tenga una vida, activa, en todo sentido, todos los días madrugo, me acuesto temprano, leo, hago ejercicio, siempre que puedo, estoy atento a mi trabajo, no hago otra cosa, que pensar en fútbol, y estar con el equipo, como estado, porque en esto, hay personas, que han estado siempre, junto a nosotros, y saben bien, que yo, jamás desaparezco, siempre estoy ahí, al frente de las cosas, porque soy el responsable, del equipo, como entrenador, así que yo, aspiro a seguir dirigiendo, si hay algún equipo, después que me contrata, o no me contrata, ese es otro problema, pero yo no me voy, del fútbol todavía. Hay comensaña, para rato entonces. Por supuesto, y eso queremos, porque la verdad, nosotros haciendo ese balance, los números no fueron malos, la campaña, que eso estuvo bien, bueno, no se pasó a la final, pero bueno, solamente pasan dos, así que bueno, ni modos. Profe, muchísimas gracias, por su tiempo, por sus minutos, por sus palabras, queda absolutamente claro, que pues las cosas, se dieron de mutuo acuerdo, como lo acaba de decir, no hay ningún problema, la relación entre el profe, comensaña y el equipo, es buena, así que bueno, profe, le deseamos lo mejor, muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes, esta oportunidad, de hacer claridad, por una situación, que la afición deportiva, no solo los hichas, del Medellín, pero la afición deportiva, necesita, escuchar con claridad, qué es lo que pasó, así que está todo tranquilo, todo bien.